El tesoro viaja a bordo de estos dos hércules del ejército del aire. Tras cinco años de batalla legal entre el gobierno de España y Odyssey, la empresa que lo encontró, el tesoro de las Mercedes, vuelve a casa. 17 toneladas de monedas de oro y plata valoradas en más de 500 millones de dólares que deberían haber llegado al puerto de Cádiz hace dos siglos. La fragata comandada por Ponce de León fue hundida por los ingleses en 1804. Pero la fortuna rescatada frente al algarve portugués no está completa. Faltan 59 piezas que la empresa Odyssey escondió en Gibraltar. El gobierno ya ha comenzado las negociaciones con Reino Unido para recuperar esa parte del tesoro que aún no sabemos cuándo y dónde podremos visitar. Gracias.